Bien, esta es una competencia. La competencia de instructores del programa de certificación CSNA de Cisco compiten en academias de todo el continente. En las primeras fases la competencia se da a nivel del país y luego un representante de cada país pasa a una fase final para competir entre todos. Esta competencia la organiza INACAP, es una institución educativa de Chile y cuenta con el apoyo de Cisco Networking Academy. Y yo he obtenido el primer lugar en la competencia a nivel de continente. Haber ganado esta competencia es una gran satisfacción. Adicionalmente a mi vocación de ingeniero, a mí también me gusta mucho enseñar. Y este es un reconocimiento en ambos aspectos, a nivel de conocimiento y también a nivel de enseñanza. Es un reconocimiento como instructor del programa CSNA Cisco a nivel de todo el continente. Para mí es muy satisfactorio. Sin duda es un reconocimiento también para, o un orgullo, poder haber representado al país en una competencia internacional. Las certificaciones son un mecanismo para validar los conocimientos que se van adquiriendo. Y las organizaciones lo toman muy en cuenta a la hora de reclutar el personal. Entonces yo creo que es muy importante que adicionalmente a la formación que uno va obteniendo a lo largo de la carrera profesional, irlo complementando con certificaciones. Particularmente en el caso de la certificación CSNA de Cisco, es de un alto reconocimiento en todas las organizaciones y a nivel mundial. Entonces creo que es una, al menos en el campo de networking, es probablemente la certificación con el mayor prestigio actualmente. Bueno, yo me siento muy a gusto de estar aquí en la universidad. El modelo educativo que tiene de formar un profesional integral es muy interesante. No solamente transmitiendo conocimientos técnicos, sino también otras competencias que requiere el profesional en la actualidad. Hay espacio para investigar, no solo para estudiantes, sino también para docentes. Y contamos con laboratorios muy, muy bien equipados, ¿no? Particularmente yo enseño en el laboratorio de redes. Es un laboratorio que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra universidad. De hecho, tiene equipos nuevos, operativos, actualizados. Y permite eso desplegar varias estrategias de enseñanza en el aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!